El cantante Silvestre Dangón sigue sorprendiendo a su fanaticada con su faceta de empresario. En los próximos días abrirá un restaurante ubicado en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar. Sí, estamos muy contentos con eso, ya comenzó la publicidad expectativa, ya él colocó todas las pancartas y todos los pasacalles en el Centro Comercial. Está en construcción, no tengo fecha exacta de cuándo podrá ser la apertura, porque está en construcción en estos momentos, pero promete ser un restaurante muy bueno aquí en la ciudad de Valledupar. La verdad que es una faceta excelente que está mostrando Silvestre de empresario y le agradecemos muchísimo que haya escogido el Centro Comercial como epicentro de su nueva faceta de empresario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.